Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Les extendemos un cariñoso saludo de parte de todo el equipo de La Voz de la Esperanza. Es un placer poder saludarles desde nuestros estudios en Los Ángeles, California. Hoy tenemos un programa lleno de bendiciones para usted que con mucho cariño y con la ayuda de Dios hemos preparado. En nuestra página de Internet podrá escuchar y descargar este programa completamente gratis. Solo entre a www.lavoz.org. Iniciamos el programa de hoy escuchando a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve con su segmento Buena Salud. Su tema será ¿Tienes sed? ¿Sabías que tu cerebro contiene más de 80% de agua? Se recomienda tomar por lo menos 8 vasos de agua por día y parece algo fácil de lograr, pero muchos no toman el agua necesaria esencial para la supervivencia. Es importante recordar que esperar para tener sed no te libra de la deshidratación. De hecho, si tienes sed es posible que ya estés deshidratado y comienzas a experimentar deficiencias cognitivas como estrés, agitación y olvido. Los expertos dicen que revisar la orina podría ser la forma más efectiva para saber qué tan hidratado estás. Simplemente observa el color de la orina. Si es de color amarillo pálido, estás hidratado. Si es de un amarillo más oscuro, es hora de tomar un vaso de agua. Lo importante es no olvidar tomar suficiente agua y dije agua, no refrescos, jugos ni sodas. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza Al grito del corazón Alcanza herido Y lo entrega Dios La voz de la esperanza Te eleva el poder divino Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Comunión con Jesús. Amigos oyentes, cuando recién salí del seminario, me asignaron ministrar congregaciones que estaban muy distantes una de la otra, más de 100 kilómetros de distancia de la iglesia principal. Pero no me dejaron solo, me enviaron un ayudante que se dedicaba a tocar puertas, ofreciendo Biblias y libros de bendición. A menudo lo visitaba para hacer planes de trabajo, y cada ocasión que lo veía, me daba cuenta de que él había pasado mucho tiempo en comunión con Dios. Me impresionaba, pues se notaba que era un hombre consagrado al Señor. La palabra de Dios dice, en Mateo capítulo 5, versículo 48, Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es verdad. Hay muchas manifestaciones del carácter de uno, en las que la gente deja ver sus costumbres, sus virtudes, o sus defectos, sus puntos débiles, y sus puntos fuertes. Hechos capítulo 4, versículo 13, nos cuenta que al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo, y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Este texto es profundo, porque hombres líderes religiosos del pueblo, pudieron notar que Pedro y Juan habían pasado tiempo con Jesús, y sus vidas y caracteres habían sido tocados por una fuerza santa, una influencia celestial, a la que ellos no estaban familiarizados. ¡Qué ironía! Siendo los representantes de Dios, esos líderes no conocieron al Hijo de Dios cuando andaba entre ellos. No sabían que el que odiaron tanto podía transformar personas rudas en gente de bien. No se imaginaron que la influencia de Jesús hacía maravillas en el carácter y en la vida de la gente. Ni siquiera les pasaba por la mente que ese hombre que consideraban ignorante y sin calificación era el centro del santuario, era más sabio que ellos, era el dueño del mundo y del universo, y el único que puede salvar a todo ser humano del pecado, y dar vida eterna a aquel que crea en él. El apóstol Pedro sabía que predicaba del único Salvador del mundo, sabía que sus enseñanzas eran parte del plan de salvación. Todo ese conocimiento lo resumió en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 al 20, diciendo, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesús, sangre de cordero sin mancha, sangre celestial, sangre divina derramada para salvar a su pueblo de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 23, nos dice, Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicuos crucificándole. Pedro manifestó abiertamente que el que habían crucificado recientemente trajo redención y perdón. Y debo traer a la luz el texto de Hechos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice, En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No existe una alternativa. No hay otra solución. La única solución es Jesús. En Él hay perdón de pecados. Hay redención, libertad, comunión, reencuentro con el Padre. En Jesús está el puente que cada hombre y mujer debe cruzar para obtener la salvación. En Jesús hay agua viva, hay pan de vida, hay verdad, hay camino y hay vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios, porque nos regaló a su Hijo unigénito sin escatimar un ápice para darnos la salvación. No nos queda otra actitud más que doblar nuestras rodillas en agradecimiento, porque siendo granitos de arena, Jesús nos convirtió en diamantes para ser salvos. Así como Moisés pasó 40 días en lo alto del monte Sinaí, estando en plena comunicación con Dios, y bajó con el rostro reluciente. Asimismo nosotros podemos pasar tiempo con Jesús. Dondequiera que estemos, podemos estar en comunión con Dios. El hacerlo ennoblecerá nuestro carácter y nuestra vida. Los que nos rodean verán que hemos estado con Jesús, así como lo notaron en los primeros discípulos. Debemos tener abierta de continuo la puerta de nuestro corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial. Si tu día oscurece cuando poca es tu fe Si sientes derrotarte y no sabes qué hacer Si entristece tu alma y el pasado te alcanzar La miseria te rodea Ve a Jesús sin tardar Solo en Jesús hay poder Solo en Jesús hay poder Solo en Jesús hay valor Muy pronto Él vendrá Muy pronto Él vendrá Y nos llevará En Él tendrás salvación Solo en Jesús hay poder Solo en Jesús hay poder Solo en Jesús hay poder Y nos llevará Y nos llevará Y nos llevará Y nos llevarán Y nos llevará Y nos llevará En Él tendrás salvación Solo en Jesús hay poder Solo en Jesús hay valor Muy pronto Él vendrá Y nos llevará Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy Esperamos que haya sido de bendición para su vida Recuerde que usted puede obtener el programa del día de hoy Entrando a nuestra página www.lavoz.org Ahí mismo usted también encontrará Las diferentes maneras de ponerse en contacto con nosotros Lo invitamos a descargar nuestra aplicación en su celular completamente gratis Solo búsquenos como La Voz de la Esperanza Ahí usted tendrá acceso a todos nuestros programas de radio De televisión y nuestros cursos bíblicos Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención Dentro de una semana por esta misma emisora Y a la hora de hoy volveremos con otro importante mensaje espiritual Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes Diciendo a cada uno de ellos Dios te bendiga y te guarde Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro Y ponga en ti paz Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza Y de sus amigos de la Iglesia Adventista